No sabe la luna, no sabe eso, que como tú ninguna, no si te doy, no tienes la llave de mi corazón. Si tú no estás vuelo, amor, te necesito como aire que respiro. Gitana, vente tú conmigo, que llevo pito en el cuchillo pa' que nadie pueda quitarme tu cariño. Y me dice que la luna ronea, y yo muero más por ella. Me pasa un poquito, me pongo demente, me dice que es una niña inocente, pero cuando la tengo de frente se pone diferente. Ay, lele, ay, lele, ay, lele, ay, lele, ay, lele, ay. No sabe la luna, no sabe eso, que como tú ninguna, no si te doy, no tienes la llave de mi corazón. Si tú no estás vuelo, amor, te necesito como aire que respiro. Me he quitado de colores, todo es nuestra fantasía, me he enamorado de ti con solo muerte en un día. Tú eres como la luna, no busca mi medida. Tú eres más que me da calor en mis noches frías. No quiero que tú te vayas, si no yo me moriría. Quédate cerca mía para los retos de la vida. No sabe la luna, no sabe la luna, no sabe eso, que como tú ninguna, no si te doy, no tienes la llave de mi corazón. Si tú no estás vuelo, amor, te necesito como aire que respiro. No sé si tú no estás vuelo, amor, te necesito como aire que respiro. No sé si tú no estás vuelo, amor, te necesito como aire que respiro. Gracias.